¿Dónde quedó la idea de que podemos ser una potencia mundial? Neuquén es una provincia con personas y recursos naturales para ser uno de los motores de una nueva Argentina. Energía, vino, manzanas, montañas, ríos... Transformemos la fuerza de la naturaleza en trabajo. Transformemos Neuquén. Transformemos Argentina. Es futuro. Pablo Cervi, Ayelén Quiroga y Nicolás Montero. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Neuquén. Lista 503. Cambia Neuquén.